y muy buena gente cómo están cómo se encuentran todos soy yo su gran hermoso bellísimo y sabe bueno gente vamos vamos a jugar son voy gente que últimamente no sé quería jugarlo y ahora por fin vamos a jugarlo team marine de doping web porque no sé en cuál caer vamos a caer en riverside riverside no sé qué mejor no vamos a ponerle pantalón con clase acierta y color negro color del pantalón vamos a ponerse los negros la camisa dice camiseta tengo camiseta camiseta de este programa así un moradito y todo fachero ahora sí gente vamos a guardar las aventuras en un mundo de zombies bueno gente ahora sí estamos en riverside vamos a agacharnos ante todo no quiero que ningún pesquizón vamos a cómo se llama vamos a cerrar cortina por aquello solo por aquella gente uno que sabe de verdad que aunque un mirón ahí se asome y diga los quiero que brócoli y aquí quiero algo por cuchillo papá quiero algo para defender más o menos que no tengo no me sale nada trapo pero y para ver esto va a ser mi base por los momentos nada más por los momentos tengo carne con nada tengo que aprovechar que haya luz y luego minimizar es no 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 hay es que voy agachado gente que voy agachar y son todo lo peor vamos a ver a nuestro alrededor ya se me asomó otro se me asomaron otro gente bueno gente después de estar huyendo por un buen rato puedes escaparme de todos los zombies no 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 ahora que ahora me vino otro gente ese es el chile que suelta la mía no me encontré ni una arma gente caete huevón caete gente que es que ese bolsito me viene bien gente ese bolsito me viene bueno gente digo yo la valla me va a servir para eliminar todos los bichos cual porque pensé eso más bien casi muero no gente te voy a deslocar esto no voy a morir gente voy a morir ya te voy por acá a ver si los puedo no 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 va a saber que es aquí hay un sendero ingreso al bosque para no encontrarme conmigo un zombie y encuentro más vamos a la casa de aquí abajo porque es que al chile que me te necesito ver como me ocurre es que no es la... ah no hay bichos allá vamos a irnos por acá vamos a vigiar por allá no y ahora me aparece un... vamos, 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 vamos de acá, vamos de acá, vamos de acá me sale otro zombie no gente estoy salado, estoy salado no me sale ni madre no y ahora zombie por allá abajo déjeme ver si puedo colarme en esta casa, déjeme ver vamos, 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 vamos no, 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 gente ok, nada de lo que me ha gustado ok, volvemos a ver a nuestros alrededores nos agachamos sí, 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 sí no 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 amigo yo ya te vi no te me vas a cambiar porque me agacho este otro país está que tenía esto me iba alineado a cartera cachete para cachete vamos a vestir esta ropa sustituir por la que tenemos vamos a poner los chaquetes universitarios que nosotros somos ok aquí que tenemos nosotros no 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 esto esto lo quiero votar a todo a ver quitar vendaje antes que nos venga otro carajo que está letal de la hora sí que todo bien todo bien tenemos reloj tenemos reloj pero el problema es ese quito antes aquí me viene uno a mover nuestro alrededor ok de ver agua seguro que beber agua no quito toda la fe el problema que la hambre tengo la mala suerte que me fui a carne carne picada ostras no me puedo comer nada esto crudo que mala suerte gente que mala suerte para cómo te abre según nuestro amigo le le vendría bien un bocado son las cinco me parece que hay una radio no sé a dónde pero yo sé que vi una radio no sé qué la agricultura no me lo voy a equipar todavía porque aquí no me voy a quedar aquí no me voy a quedar yo porque ya suficiente tuve con aquí también y quién ok cerrar cortinas ya sabemos que no tenemos que ir por ahí el chile quiero salir quiero salir ya no quiere estar encerrado cerrar cortinas aquí voy a hacerlo todas las cortinas siempre lo voy a quedar aquí no quiero salir 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 no quiero ir a ver sí sí el con ese zombie qué alguien en la puerta también cerrar cortina gente en el suelo que vamos a ver tranquilo en nuestra televisión gente la cacheta que canal estoy viendo siguiente dispositivo ah no estoy viendo este canal era este sin utilizar soy la voz del progreso que es lo que nos enseñaron hoy vamos a ver caso ptc veo en el alrededor limpio no se que el canal que ando a buscar ok vamos a ver habilidad ok multiplicador por 3 ah ya entendí yo me leo un libro y tengo que hacer metalurgia no es que ni idea no se como funciona esta parte de habilidad tengo que ver para tener que ver un video que lo seguimos ah iba a ser ejercicio quiero ver como se ve así de caras de ejercicio vamos a intentar investigar ir a no comer para poder este cadáver de aquí a ver no me puedo no me puedo ver aquí creo que creo que así es ejercicio ejercicio a que puedo elegir que puedo hacer a no pues eso le puedo mover regularidad dice mejora lo físico cuando se realiza con regularidad dice sentirá fatiga muscular en la distancia aumenta la torpeza sentadilla dice mejor lo físico cuando se reduce cuando se realiza seguridad consideramos resistencia sentirá fatiga muscular en las piernas reduciendo la velocidad de movimiento sentirá fatiga muscular en los brazos reduciendo la capacidad de comparte vamos a hacer burpees vamos ok vamos papi hace ejercicio a cachete y ojo vean ni en su caso ustedes harían eso o sea uno dos va oh 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 considero quitarse la para dice aumento calor desagradable bueno papis me voy a desnudar no me vean con ojos sexy por favor chaqueta ya tengo calor ya ya mucho peso como que llevo mucho peso como que llevo mucho peso ah ok algo tengo de más ah no es por la fatiga que pasó con la carretera bueno voy con una prenda menos vestir y después de vestir camiseta tiene la camiseta ching y su madre la camiseta dice ya tengo peso pero chip por qué y ahora qué hice bueno qué matar otro bueno ya vamos a cerrar aquí vamos a beber agua y aquí dejaría el video de hoy gente así estoy cual así y si muchas cosas el baño está aquí y que se me olvido de esto el baño que el baño aquí está es que alcalpel ni nada para que servirá lavar beber agua vamos a hacernos nuestra set bueno gente nos vamos a dormir pues tenemos sueño descansar dormir si vamos a darle descansar no, no, no sé qué dormir mejor seguro que quiere dormir si quiero dormir yo pensé que iba a dormir ahí arriba también escuché la puerta y está lloviendo bueno gente aquí voy a dejar el video de hoy espero que les haya gustado casi nos matan casi nos siguieron pero bueno pasaron un poco de todo bueno gente aquí me despido como siempre he dicho chao adiós como Gracias.